Damas y caballeros, ¿están listos para sumergirse en el emocionante mundo de Medieval Dynasty con la nueva actualización Crossplay? Prepárense para formar equipo con sus amigos en cualquier plataforma y llevar su juego al siguiente nivel con todo lo que esta actualización trae para nosotros. Pero como siempre, tenemos mucha información que discutir y poco tiempo para hacerlo, así que empecemos. Bienvenidos de nuevo a The Alphius Gaming. Hoy exploraremos la última actualización de Medieval Dynasty, la actualización Crossplay que está revolucionando el juego al permitir que los jugadores se conecten y jueguen juntos, sin importar la plataforma en la que estén. Literalmente es un cambio total en el juego, y es por ello que dividiremos el video de hoy en varias partes principales, y podrán encontrar los capítulos tanto en la descripción como en la barra de tiempo. Ahora, como sabrán, anteriormente los jugadores de Medieval Dynasty enfrentaban limitaciones en cuanto al juego multiplataforma, ya que la actualización solo se encontraba en Steam, así que amigos en diferentes sistemas no podían unirse, lo que dejaba a muchos sintiéndose aislados en su experiencia de juego. Pero no teman, ya que la nueva actualización Crossplay está aquí para cerrar esa brecha y unir a los jugadores como nunca antes. Y si se preguntan, ¿a qué plataformas llegó esta actualización? Bueno, aquí es donde empiezan las buenas y no tan buenas noticias, ya que la actualización llegó para las plataformas Epic Games, Microsoft Game Pass y GOG en PC, y en el caso de las consolas llegó a las New Gen como son PlayStation 5 y Xbox Series X y S, tristemente dejando fuera consolas como PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, debido a todo lo que contiene esta actualización, es de entenderse el por qué solo ha llegado a unas cuantas plataformas, y que el día de hoy nos han dado mucho para discutir. Para ello empezaremos discutiendo acerca del contenido para usuarios de otras plataformas. Como lo mencionamos hace un momento, parte de esta actualización ya tiene unos meses en Steam, pero será completamente nueva para muchos de ustedes, ya que uno de los cambios más importantes es la llegada a las demás plataformas de la actualización llamada modo cooperativo. En esta actualización se incluye el modo cooperativo. Como su nombre lo dice, incluye el modo cooperativo, en el cual podrán jugar hasta 4 amigos dentro del mismo mapa. Pero no cualquier mapa, ya que esta actualización contiene el nuevo mapa llamado el Oxbow, donde podremos jugar tanto solos como en cooperativo. También encontraremos una nueva historia, y ya no seguiremos la historia de Razimir como en el mapa del valle. También podrán encontrar nuevas misiones secundarias, así como misiones genéricas aparte de las misiones del tablón o boletín de anuncios encontrado en Piastovia, la ciudad principal en el Oxbow. Puntos de interés También se incluyen nuevos puntos de interés en el mapa, donde podremos encontrar muy buen botín para nuestra dinastía, o para vender y hacernos de unas monedas al principio del juego. Dentro de estos podremos encontrar estructuras abandonadas y destruidas que deberemos explorar, así como los campamentos y lugares donde podremos ver que algo sucedió en el pasado. Personalización y personaje femenino Otro de los puntos más importantes de esta actualización es la personalización de nuestro personaje, así como poder elegir entre un personaje masculino o femenino. Con lo cual también vienen los cambios relacionados a usar un personaje femenino, en el cual podrán adquirir un esposo, y será él quien se quede a cuidar a nuestro heredero. Cambios en la inversión También encontraremos cambios que nos darán más inmersión en el juego, como son las charlas aleatorias entre los aldeanos, nuevas canciones para las aldeas, cuevas y misiones específicas, utilización de emoticonos para expresarnos, y muchas más actualizaciones que cambiarán en el juego. Pero que será necesario que hablemos de ellas en conjunto, ya que serán nuevas para todos, así que pasemos a... Nuevas actualizaciones para todos Como lo mencioné hace un momento, tenemos muchas más cosas incluidas en esta actualización, Pero estas nos interesan a todos, así que no perdamos más tiempo e iniciemos con... Introducción al mapa de El Oxbow Para muchos de ustedes esto será algo normal, pero en la actualización anterior no teníamos una introducción similar a la que tenemos de Razimir en el mapa del valle. Esta nueva introducción nos presenta de cierta forma a nuestro personaje y su origen antes de iniciar el juego. Definitivamente una razón para muchos de volver a empezar y sentir por completo la inmersión en el mapa de El Oxbow. Y con esto también nos llega una misión final para la historia principal de El Oxbow, Banda de los Tres Bardos. Pero eso no es todo, porque también podremos encontrar en las tabernas de forma aleatoria a la Banda del Lugar de los Tres Bardos, y podremos disfrutar de 24 nuevas canciones en el juego, sumadas a las 6 de los Tres Bardos, dándole aún más inmersión al juego. Nuevas estructuras En cuanto a qué más se agrega al juego, un punto muy importante es la introducción de plataformas, con las cuales podremos hacer pasarelas, puentes y muelles a lo largo de nuestro mapa, conectando nuestras aldeas con las ciudades, o simplemente evitando tener que atravesar un río para llegar a nuestra aldea, de forma más rápida que rodeando en busca de un puente ya incluido en el juego. Gestión estacional de la producción, el comercio y los plantíos. Un nuevo cambio que se agrega a la gestión es el poder realizar cambios por estaciones de la producción y el comercio de nuestra aldea, con lo cual podremos elegir qué producir o recolectar en cada una de las cuatro estaciones del año. Y en cuanto a los cultivos, podremos seleccionar diferentes semillas, y los aldeanos las plantarán cuando sea más oportuno, con lo cual podremos realizar tanto la rotación de cultivos sin la necesidad de nosotros tener que modificarlo con cada cambio de temporada. Cambios en el modo cooperativo. Dentro de los cambios que encontramos en el modo cooperativo, podremos encontrar las opciones de gestión, donde podremos silenciar, ver los perfiles e informar a los que se encuentran en la sesión. También se han agregado marcadores visibles de otros jugadores en el mapa, nuevos gestos, invitaciones al modo cooperativo y la notificación para todos cuando alguno de los jugadores intente saltarse el día o cambiar de temporada, invitando a todos a buscar una cama y dormir para que avance el tiempo. Nuevo artículo. Con esta actualización también se incluye un nuevo artículo que podremos fabricar, el cual es la linterna de mano. Para esas oscuras noches en que no podemos ver nada o para esas exploraciones de cuevas, definitivamente esta linterna no será de gran utilidad a lo largo de nuestra dinastía. Otros cambios importantes. La verdad es que esta actualización viene cargada con cambios, actualizaciones y correcciones de errores, pero rápidamente podemos mencionar que han realizado cambios en el combate con los bandidos, haciendo que se sienta la dificultad ante ellos. Así como corregir esos errores donde no atacaban a otros jugadores más que al anfitrión, acciones de combate erráticos como tirar puñetazos al aire y momentos en los que los bandidos equipados con armas a distancia ni siquiera atacaban. También el precio de muchos artículos ha cambiado, incrementando la dificultad e inmersión en el juego, sumado a los nuevos precios de los animales y la cantidad de alimento que algunos animales consumen, como es el caso de animales bebés, que requerirán más alimento que los adultos. La productividad de las estructuras también ha cambiado en cuanto a los artículos que deseamos producir, así como la interfaz de todas ellas es para gestionar en cada una de las temporadas los diferentes artículos que deseamos producir o recolectar. Ejemplo de ello es que podemos producir más leña durante el invierno en el aserradero o cambiar el tipo de hierba que se recolectará en la choza del herborista. En cuanto a cambios en aspectos visuales, han agregado nuevas configuraciones de los gráficos, que incluyen el suavizamiento, anti-aliasing, luces, sombras y muchos otros aspectos que cada uno de nosotros personalizaremos acorde a nuestras preferencias y equipos. Beneficios y futuro del juego Me gustaría rápidamente mencionar un poco acerca de los beneficios del crossplay en medieval dynasty. Con la capacidad de conectar con amigos en diversas plataformas, la base de jugadores se expande, creando una comunidad más vibrante. Las experiencias multijugador se mejoran al formar equipo con amigos de diferentes dispositivos y las interacciones sociales alcanzan nuevos niveles. Se trata de fomentar la camaradería y disfrutar del juego con tus amigos, sin importar desde dónde estén jugando. Y si somos honestos, esto permite que los desarrolladores sigan trabajando en darnos nuevo contenido y que el juego se mantenga vivo por mucho más tiempo. Así como darnos razones para seguir expandiendo nuestra dinastía. O por qué no, volver a empezar desde cero y aplicar todo lo que hemos aprendido y avanzar mucho más rápido. Tal vez corrigiendo algo que no nos gustaba, o como es en mi caso, buscando crear una dinastía mucho más viva al decorarla por completo. Y no tener una pequeña ciudad sin una zona verde por ningún lado. Ahora el momento que todos esperaban, ¿cómo funciona realmente la función de crossplay cooperativo en medieval dynasty? Como lo mencionamos al inicio del video, esto se tiene que hacer en el mapa de El Oxbow. Y aquí hay dos formas de accederlo. El primero es seleccionar nuevo juego y del lado derecho nos aparecerá El Oxbow, el cual podemos ver que es para de uno a cuatro jugadores. Y al seleccionarlo nos aparecerá ahora la opción de jugar individual o cooperativo. Rápido les menciono que pueden jugar individual y si más tarde quieren jugarlo en cooperativo, basta con ir al menú principal o de pausa y cargar la partida en modo cooperativo. La otra forma es si alguno de sus amigos ya cuenta con un mapa avanzado y se convierte en el anfitrión. Bastará con que nos comparte el código, ya sea cuando esté cargando la partida o si ya se encuentra iniciada la partida, basta con ir al menú principal y el código aparecerá en el medio. En esta ventana también tenemos la opción de enviar invitación a nuestros amigos. Otro dato rápido es que en el modo cooperativo, a diferencia del modo individual, no hay pausa. Así que tengan cuidado al momento de acceder a su inventario y pensar que está en pausa, o entrar en combate y tratar de curarse desde su inventario. Honestamente, esta actualización es de las más completas que hemos visto y que resultaría en un video muy largo para cubrir todos y cada uno de los detalles. Pero si quieres saber aún más detalles, les dejaré el enlace en la descripción y si tienen dudas o preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios. Ya saben que las estaré contestando todas lo antes posible. En resumen, la actualización crossplay en medio del Dynasty es un cambio total, derribando barreras y uniendo a los jugadores en diferentes plataformas. Es un hito significativo para la comunidad de jugadores, fomentando la inclusión y la colaboración. Así que agarra tu equipo o reúne a tus amigos y prepárate para experimentar el juego de una manera completamente nueva. Pero ahora te pregunto, ¿estás listo para embarcarte en este viaje multiplataforma en Medieval Dynasty? Prueba la nueva actualización crossplay con tus amigos y comparte tus épicas experiencias en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más actualizaciones de juegos, tutoriales y todo sobre Medieval Dynasty, así como visitar los videos que tenemos en el canal que te ayudarán en tu dinastía. Pero por ahora, terminamos. ¡Gracias!